... Queridos hermanos, un cordial saludo para todos, especialmente para la Iglesia de Tarija, Potosí y Sucre. Estos días hemos estado reunidos como provincia eclesiástica, acá está Monseñor Jorge Saldías, obispo de Tarija, está el administrador diosesano, representando a la Iglesia de Potosí, el padre Marco Abascal, y nos acompaña como buen abuelito, porque así es, ¿no? Monseñor Jesús Pérez. No, Jesús Juárez. Es para ver si estaba despierto, pero está muy atento. Entonces, pero también lo tomamos en cuenta a él, porque él estaba participando de nuestra reunión de la provincia eclesiástica. Saludo también a los padres que están acompañando la formación en el Seminario San Cristóbal, y a los seminaristas que animan la liturgia domingo a domingo. A ustedes, hermanos, que están presentes en esta catedral, a los que nos siguen por los medios de comunicación, a todos un cordial saludo. Como cada domingo, tenemos la oportunidad de alimentarnos de la Palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la vida de Jesús. Y hoy, en el año de la Palabra de Dios, se nos recuerda a través de estas, de las lecturas que hemos escuchado, que es no solamente importante, sino es de vital necesidad el hecho de alimentarse de la Palabra de Dios. Isaías nos dice con claridad que la Palabra de Dios es eficaz. Es como la lluvia que cae y no retorna, sino ha mojado el terreno. De la misma forma, la Palabra de Dios nos construye, nos edifica, nos dignifica, nos transforma, nos encamina y nos renueva a lo largo de la vida. Entonces, creo que es un domingo especial y con la parábola del Sembrador para que meditemos de manera muy personal cuál es nuestra relación con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es para leerla, para escucharla. Tenemos que crecer en esta dimensión de ser oyentes de la Palabra de Dios. Por eso habrá que preguntarnos cuánto leemos, meditamos, reflexionamos la Palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que escuchar la Palabra de Dios, interpretarla y actualizarla. Hacerla parte de nuestra historia. Es más, hacerla vida. Y creo que en este camino el proceso que hay que seguir es en primer lugar escuchando la Palabra de Dios, interiorizarla. De las lecturas que escuchamos cada domingo, algo tiene que quedar para la semana. de manera que vayamos haciendo nuestra esta Palabra de Dios. Y una vez que la interiorizamos, tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos para dignificar nuestra vida. Entonces, que nuestro desafío a lo largo de la vida, pero también para esta semana, de estas lecturas que hemos escuchado, de las lecturas que vienen en los días siguientes, meditemos la Palabra de Dios para que, asimilándola, haciendo que nos transforme, al final se convierta en alimento. Nosotros, discípulos de Jesús, hijos de Dios, no podemos vivir sin meditar, sin alimentarnos de la Palabra de Dios. No podemos caminar adelante sin esta capacidad performativa que tiene la Palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar, a vivir, a ver nuestras opciones a partir de la Palabra de Dios. esto es lo que nos motiva, lo que nos recomienda las lecturas que hoy acabamos de escuchar. Y en segundo lugar, esta Palabra de Dios dinamiza nuestra vida. Hay tantas formas de que la Palabra de Dios realmente sea alimento de nuestra vida. ya desde tiempos la Iglesia latinoamericana, la Iglesia en Bolivia, nos invita a fomentar esta relación personal, directa con la Palabra de Dios. Tenemos la lección divina, tenemos grupos de oración que comienzan meditando la Palabra de Dios. pero la finalidad es esa. La Palabra de Dios tiene que iluminar nuestra vida, tiene que convertirse en alimento de cada uno de nosotros. Entonces, les decía, en segundo lugar, esta Palabra meditada, reflexionada, que se convierte en alimento, se traduce en obras, se traduce en compromiso personal, en compromiso social, y en esta época de la pandemia, esta pandemia que azota fuertemente al mundo, y de manera especial a Bolivia por las condiciones que tenemos, esta Palabra tiene que mostrarse en cosas concretas. Como hemos estado viendo en Bolivia, cantidad de personas, de grupos, de instituciones, se mueven en torno a gestos solidarios. ¿Cuántas campañas hemos escuchado, hemos visto de familias, de personas que se mueven para que los enfermos y las personas necesitadas no estén solas, que estén acompañados? Entonces, hay que dar gracias a Dios porque hay este gesto humanitario, hay este gesto que nos dignifica humanamente, pero hay que dar el otro paso que tiene que ser un gesto cristiano, un gesto al estilo del Evangelio, al estilo de la vida de Jesús. Y ese gesto solidario, generoso, se hace cristiano cuando es totalmente desinteresado, cuando es un gesto solidario gratuito y creo que podemos decir un gesto solidario totalmente anónimo. esto vale, esto es cristiano, todo lo que se hace con propaganda para mostrarse no sirve porque queda en la vanidad, alimenta el orgullo personal e institucional. Entonces, en este tiempo de pandemia es una oportunidad para que podamos purificar, para que podamos profundizar este gesto que Jesús nos ha enseñado, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Lo importante es hacer con intención correcta, sin buscar beneficios. entonces, todo lo que se hace en el tiempo de la pandemia con intereses personales, con intereses políticos, con intereses de grupos, atenta contra la dignidad de nuestro pueblo boliviano. Queridos hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a crecer humanamente, a crecer como hijos de Dios, como discípulos de Jesús y vayamos adelante, siempre renovándonos en el espíritu del evangelio. Que así sea. Amén.